El libro del profeta Jonás Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado, oró al Señor en estos términos. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que Tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrazador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, Prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás, ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, Sí, y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor, Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo. Que nace una noche y perece la otra. Y yo, ¿no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120.000 seres humanos que no son responsables, y una gran cantidad de ganado? Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres lento a la cólera, rico en piedad. Evangelio según San Lucas Estando orando en cierto lugar, en cuanto que acabó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos el pan suficiente para cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación.